Bueno, muy buenas tardes licenciada y compañeros. El día de hoy vamos a exponer el tema de Platón. ¿Quién es Platón? Considerado por muchos el filósofo más grande de la historia. Nació en el 427 a.C. en la ciudad griega de Atena. Su nombre real era Aristócles. Su apodo de Platón se lo pusieron por la corpugencia musculosa de su espalda. Platón en griego significa el de las espaldas anchas. Nacido en el seno de una familia noble descendiente del rey Código. Se dedicó al estudio de la pintura y poesía. Platón recibió una educación muy refinada, por lo que se esperaba que se dedicara a una carrera política. Abandonó su inicial vocación política y sus aficiones literarias por la filosofía. Atraído por Sócrates, fue un discípulo desde los 20 años y se enfrentó abiertamente a los sofistas. Tras la condena a muerte a Sócrates en el 399 a.C., huyó de Atenas y se apartó completamente de la guía pública. No obstante, los temas políticos ocuparon siempre un lugar central en su pensamiento. Las aportaciones y obras de Platón Platón viajó a Italia y Egipto, fundando así la Academia, que fue la primera universidad europea, con el propósito de formar jóvenes sanos. Las obras que se encontraron en la Academia recibieron el nombre de diálogo. A diferencia de Sócrates, no dejó ninguna obra escrita. Platón fue el primer autor que utilizó el diálogo para exponer un pensamiento filosófico. Los 27 diálogos platónicos pueden clasificarse en cuatro etapas. Número 1, etapa socrática o de juventud. Número 2, etapa de transición. Número 3, época de madurez. Número 4, época de vejez. La filosofía de Platón es la teoría de las ideas, que se fundamenta en la asunción de que más allá del mundo de los objetos físicos, existe lo que Platón llama el mundo inteligible. Tal mundo es un reino espiritual formado por una pluralidad de ideas como la idea de belleza o de la justicia. Las ideas son perfectas, eternas e inmutables. También son inmateriales, simples e indivisibles. Ahora mi compañero terminará de explicar lo que son los aportes a la política. Buenas noches, licenciado. Buenas noches a todos. Siguiendo con los aportes importantes que Platón dio a la ciencia, enfocada más que todo a la ciencia política. Ustedes saben que Platón, pues, su enfoque fue netamente político, ético y político. Y él decía claramente en una de sus frases célebres que la ética es alcanzar la felicidad individual y la política era cómo alcanzamos esa felicidad, encontrar esa felicidad colectiva. Partiendo de ese principio básico y fundamental, Platón, pues, su virtud fundamental fue netamente encontrar ese estado ideal versus el estado real. Él decía que el ser humano tendría que sentirse feliz, tendría que sentirse acordes al mundo donde estaba viviendo. Eso iba a ser para él el estado ideal, es decir, cómo concebía ese mundo a nivel político. Entonces, si vemos bien, el estado no iba a hacer, no iba a hacer, no iba a absorber al ser humano que el estado iba a generar esas condiciones idóneas para que el ser humano se desarrolle, alcance esa plenitud como tal. Entonces, si ven, pues, esas son grandes cosas que encontramos en la vida de Platón que dejó a nivel político, ¿sí? Entonces, la teoría de las ideas, pues, Platón propuso que para definir lo que era la justicia es el mejor modelo de gobierno, es necesario desarrollar ciencia política. Vean, la justicia acá era fundamental para Platón. Él decía que la justicia es ese equilibrio, ¿sí? No puede haber, no puede haber armonía social si no había justicia, ¿sí? Y eso, si ustedes se dan cuenta, lo encontramos en la Constitución, que la justicia, en el artículo 203 nos habla de claramente que la justicia debe ser independiente. En la vida actual aplicamos el principio justicia en la Constitución. Considero que está basada en gran parte de esos principios que nos dejó Platón. Él hablaba también de la justicia como una virtud que se conserva, ¿sí? Las cosas en su apropiado lugar. Él hablaba de la justicia individual, ¿sí? Es decir, cómo nos sentimos internamente, cómo nos sentimos, cuáles son nuestros principios, cómo desarrollamos esos principios. Y la justicia pública, que él se refiere a que los compromisos que debemos, como ciudadanos, tenemos que cumplir ante el Estado donde estamos viviendo, ¿sí? Esos compromisos para que el Estado funcione como tal, ¿sí? Y esos principios, ustedes ven, lo tenemos regulado en el 135 de la Constitución. Claramente, ahí encontramos los deberes. ¿Cuáles son nuestros deberes ciudadanos? Ustedes ven ahí en lista cuál es nuestra función como ciudadanos. Entonces, vean cómo esas ideas filosóficas son las que hoy en día, pues, ya se aplican. También, entonces, Platón, pues, parte de los aportes también que dio es los tipos de gobierno. Es decir, que cada gobierno iba a ser de acuerdo a la persona que gobernara, ¿sí? Él habló de él, clasificó cinco tipos de gobierno. El primero, en esta nómina, es la aristocracia, ¿sí? Para él ese era el gobierno perfecto, el gobierno del, de que iba a ser gobernado por una, las personas intelecto, con un intelecto apropiado. Es decir, aquellos eruditos del conocimiento, ¿sí? Ese era él, para él, el gobierno perfecto. Pero, ¿cómo se iba degenerando ese gobierno? Bueno, la timocracia era la segunda forma de gobierno, pero él era la primera degeneración, porque ahí valía, era el gobierno iba a ser gobernado por los guerreros. Ahí empezaba aquella de apropiarse de las propiedades de las personas en sí. Y ahí iba, perdía su razón el gobierno. Luego está la oligarquía, que era la segunda degeneración. ¿Qué encontramos ahí? Esa degeneración del ser humano le iba la ambición a la riqueza, al poder, ¿sí? Luego viene la democracia, que hoy en día es el sistema de gobierno democrático. Pero él decía que la libertad también es un problema, ¿sí? Él decía que el hombre que obedece a sus posiciones sin el freno de la razón que contempla el bien moral es peor que todas las esclavitudes, ¿sí? Deseos inmoderados. Vean cómo él decía que la libertad también tiene que tener cierto límite en relación con la razón. Y lo último, que es la tiranía. La tiranía para él decía que es el exceso en libertad. Si ustedes se dan cuenta, pues Platón nos deja unas grandes enseñanzas a nivel político, cómo debería ser ese gobierno como ideal para él, ¿sí? Esta ha sido nuestra pequeña exposición, licenciada, en tema de Platón, sobre las ideas principales de Platón. Gracias. 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 Gracias.